El virus, el virus ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás loco, tío? Sí Hostia, el de Aisland estará barato Sí, sí, el de Aisland No lo jugamos, ¿te acuerdas de quién? 60 euros Espera bien iniciar el de Aisland Si lo tenemos No, no lo tenemos No puede ser, Sergio está el primero Ah, no, era tu perico Un turco y dos ingleses Contra un holandés, un alemán Y un... Contra un holandés, un alemán Toca playa Hay costa Sí Justo en tu lado Pero a tu aldea Madera hasta que no me haga la fábrica O sea, estás muy cerca Perico y yo estamos muy cerca Yo creo que voy a hacer la aldea hacia Perico Hacer barco vosotros y con él Yo voy a hacer la aldea tirando para Perico En plan, voy a construir las cosas hacia Perico Tú perico hagas lo mismo Y tú, Sergio, pues igual Hay que poner barrera de... De contención Hay que hacer murallas en el agua No, no tenéis ahí, te lo puedo robar a León Lo de Sergio es increíble Las otras partidas se han iniciado más rápido Porque estaba calentico Ahora es que está frío Se han frío No, ahora está calcita A ver que se calienta Bueno, yo me meto que se estabiliza Fue tan recii... Toma Tomalo Uy, ya Vámonos 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 pal monte También tenemos un barco cada uno Una bandera Una bandera Ah, coño, bandera Es que no la voy a mirar O sea, la he visto en el mapa Vaya timado del surf Vaya timado Como la otra... La otra partida Si no quiero Pero no tengo una Así Esto es solo un 2 Para el primer O sea, en serio La mina más cercana La tengo a 5 kilómetros O sea, tiene pinta Que va a ir por las minas Y va a ir por el propio O sea, el señor La única mina que tiene Voy a poner ahora Eso, ¿Vale? ¿En la mía? ¿En la casa? Sí, igual Vale Yo no la... Sí, sí, sí Me importa Vamos a tener que dar jaume Por arriba parece que el mando ahí más Por eso a ver Mercado está pedido ya Ahora falta que llegue Bueno Uno de los y Perdón Vamos a tener que... Aj unemployment Y Aj 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 ¡Suscríbete al canal! Osea que David... Si, no y no, va después de lo que pasa en Harran Supongo Yo estoy viendo la historia Dicen que después hicieron una cura Pero... Eso si Y... Quedaron un gasto grande Pero calles de gase de polla Si quieren pasárselo a alguien de los que están aquí Que... Te la acabo de pelar Cabrón y rapilla Ahí tengo el vasito Lo bueno es que a mi no me van a rosear Lo bueno es que a mi no me van a rosear Si, estoy mirando por atrás A ver si hay algun Parece que creo que... Exactamente no he hecho la mejor... Grande perigo Y la zona del draguito Es más plana, aquí son animales Si Lo que llevo Una llama de carril Si es que... La cabaña, la cabaña La cabaña, voy A ver donde la pongo yo Nooo Haciendo la mima Haciendo la mima Si hay árboles como... Un coño, la helada no me ha mejorado Eh... A ver... A ver... Lo que ha faltado Coño Si dentro de la ciudad esta no hay... Esta no hay ni una... Ni una mina, tío, que mierda eh Ya 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 Mira la helada, tío, que le he intento pago... Quiero pillarme Eso es como probable Si Ya 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 hello, I do I Hout Hacker Claire Timmer mom ya 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 Claire ya Ah, osea que al principio te mueres Shhh, eres tonto tío, madre mía No se entera Pero tu una vez estabas jugando al juego ¿Eh? Yo si, yo si, pero que digo por si lo jugáis a alguno de vosotros alguna vez Es otro primero Si esto lo van a jugar, si esto no lo van a jugar Bueno, tu que sabes No, seguramente Ya esta Literalmente Literalmente acaba de decir que ya no lo juegas tu porque lo ha dicho Ya esta Ah, bom terío Ya, ok Madre mía tío, si es que si tardas 20 años tío no me culpo 20 años estoy gastando la DEA todo el rato que ahora no Ya, yo también tío Pero la tía la estoy eh Pues distribuyendo en tres diferentes ámbitos Tío Tío 11.000 tiene ya uno de los ingleses Tío 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 Que madre mía, hay pocas minas, tío. Uy, que vale la pena. Tío, que vale la pena. Cya. Ja, jaja. Hallo, ja, houthakken. Commando, klaar. Hallo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se va a llevar las cosas Ya sabes como Más sea Ah que es el que no ha atacado Osea que encima todavía tiene recursos Para morir Que cojones Voy a hacerme Vale 100 Yo voy a hacer la mejora de los De los Pues yo creo que hay alguno Hay que matarle mejor al deano Mira aquí tiene Que tengo yo aquí Ahí tengo yo la casilla Eso Le he mandado a todos mis ejércitos Sabes lo que te digo Le voy a atacar y ya está A una de ellas Alcantar el ejército Solo como que lo revintes Para tener que reponer los Yo le mataría al deano Si atacarle como pierda esto van a venir Venga voy a acercarme y voy a matarle ahí Es que han pasado dos imperios Tío No puedo ganar las citaciones Me ha pillado No han toco unos tíos que saben jugar y ya está Las citaciones también son buenas para pasar Las que tienen ellos sí Y bastante además Hostia mira mira todos los aldeanos que le estoy matando ¿Por qué va a desaparecer la población? ¿Dónde sale la población? O no la veo o vamos preparar esta para ti Baja de la onda Vale, vale, perdón Tío Ya, ya Ya, ya Pero ahora mismo nos estamos pegando ¿No? No, de momento no ¿Y cañones cuáles son? ¿Los culebrinos o los falcones? Falcones del contra Estoy subiendo ahí de imperial también eh Hostia, 400 de oro, no tengo oro tío Vaya mierda de muro he hecho Oye, llevo buen ejército eh, ahora mismo Estos tienen muro todavía de... No es tu buen ejército Se nos tiene el puto muro Hostia, tiene bombarda y hay todo el turco aquí No, sí, los grande duele Ruif Vio el pez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se están haciendo muro por aquí Yo creo que voy a necesitar ayuda a encontrar al tío este Ahí está Hay que ir aquí en medio Mira, mira, mira aquí Todo lo que tiene Dale dan Ahí, ahí, ahí Revienta todo el cabrón Todo lo aldeano estábamos por oscuro Ahí está Me viene de acá, eh Pues te mando yo ejército Eh, marca No, marca Donde estábamos antes Ah, vale ¿Puedes tú o mándaselo caballo? No Tiene un montón de ejércitos Es que subesos imperiales están chetaísimos Y encima tiene cañones de esos y todo A lo mejor le gano, pero... Si me ayudan Si me ayudan Si, yo... Están yendo, vaya Sobre todo para destruir Los cohetes De hecho le gano, pero... A ver, los... Los cañones estos son buenos Ya, yo voy a los cañones Madre mía, pasa por esto No son bugakes Venga, que vengo a probar Vengo a probar Vengo a probar Ha salido bastante carriendo, eh No Mira, mira, hay todos los caballos que tiene por aquí Abajo Hay esto que tiene un montón de caballos Que no quiero esta... Un poco de caballo ahí No quiero esta textura Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Aquí tiene una cosa El tío Sí Tío, vaya va a ser bien, ¿no? Cabrón, que tiene todos esos muros Eh, hay otro que tiene Mañana habéis dicho los falconetes, ¿no? Le darte barco, Sergio El barco también está bien, eh Va a reventarle todo, eh Tío, ahora mismo estoy de madera en la mierda, eh Tío, ahora mismo estoy de madera en la mierda, eh Tengo recursos un poco escasos en mi comida, pero... Tío, ahora mismo Tío Tío, te mando los caballos estos ahí No mando los caballos, no Lo mando hasta aquí arriba, eh Ah, miento Tío Tío Lo manejo Está majeo el tío, ya está Se va la clave, ¿no? No a ver si... ¿A un cañón lo hacemos un poco al counter? ¡Suscríbete! Música Sabrón, hazme una puerta ahí para que puedan salir mi... ¿Dónde? ¿Y abajo? Sí, sí ¿Dónde? Ahí abajo es... Sí, pero que no se ha quedado ha pillado mi... Ahora muro fríjole Si son muro ya, son buros ¡Son los mejores, son los mejores! Espérate que no tengo nada de recursos para gastar ni nada, pero a lo mejor alguno Espérate que no, pero de 1500 a 7500, no estoy niñendo ahí Tienen mucha más punta que nosotras, eh Lo brindadico te hace si te quedas punta Tiene un barco ahí, Sergio Si yo tengo un barco, te hago con el barco Si quieres ya a ver si tienen pesca ahora Voy para abajo Voy a la pata, tío y me acabo de pedir el globe para ver donde tiene la fábrica por si le entramos y por cierto que yo soy gilipollas porque no tengo construida el este quedas tú para subir en edad 5, Sergio ya subiré, no me prestamos preocupar voy a hacerme yo aeropuerto y también que madera tengo un montón y así el británico es el naranja que va a chatar 39.000 los epic no están tirando el barco no están tirando el barco no están tirando el barco por favor por favor estoy grabando la pezca, la pezca, la rompo, la rompo la rompo, la rompo rompo la rompo la pezca, la tiro, la tiro, la tiro mi cambio A la larga le ganamos unos a otro frío, eh. No sé yo. Los británicos son buenos al principio, pero un poco bajan. Vale, ya me han venido a defender. Me van a tirar. Ah, ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me da falla. He gastado toda la madera, es mejorar un puto parca He hecho todas las canas que se pueden hacer Voy a hacerme la torreta, la herrería la tiene hecha Sergio con todas las mejores La herrería es el arsenal Eh, si Es el primero Voy a sacar una barca ¿Eh? De los pequeños, pero no voy a sacar una barca Vale, voy a ver si tiene barco primero por aquí delante Vale, no tiene Vale, mira cuántos caballos tiene este tío Ha hecho todos dragones y... Prepararse eh Si, creo que va a aparecer Sergio Sergio creo que va a aparecer Si va recto va por ti Pues dímelo ahora por ti Ah, lo va a ver si Bueno, a lo mejor va a buscar a los puertos de nuestro Primero que tengo, tengo que hacer más ejercicio Ah, por aquí vamos Pero ya no se si se ha parado ahí o más fácil nos va a salir Mira, mira, está aquí Eh, va rodeado por detrás ¿Viene? ¿Viene? ¿O contra mí? Ah, va a tener más casas tío ¿Le vamos? Si, sí, vámonos Vale, está ahora también con los barcos porque le estoy atacando a los barcos y creo que no está entrando Ahí se tiene barcos para ayudar Tengo los máximos que se pueden tener Pues si puedes venir a ayudarme Uy, vaya No para de sacarme, se ve que tiene aquí todos los puertos Aunque bueno, los voy reventando y así cuando vengas tú Si, no puede de sacarme hasta los cazos en todos los bailes Vale, lo hemos reventado Miren, miren lo que va para allá De barco Miren lo que va para allá Yo voy a hacer... Lo tengo subido al máximo eh Yo voy a hacer otra vez y ahora te ayudo como... Como... Es cierto que los puestos comerciales están sin pillar eh Yo me voy a pillar ya Yo me voy a ir a pillar ya Hay que estar ahí eh Y tiene los puertos aquí, tiene dos Si quiere ir a reventar solo con el barco, sí O cómo se haga más Oye, no estoy sacando todo el rato barco Oye, no estoy sacando todo el rato barco Oye, lo tienes ahí, vale Sí, lo tienes ahí al frente Yo es que como tenía poco, no voy a ir Es bueno, si se los revientan no creo que saque más el único que creo que está en agua ahora Vale Hostia, va otra vez con los... Aquí... Un montón de... Del día Ahora lleva mosquetero y caballo Lleva de los dos Lleva de los dos Y va al surfe otra vez Lo cual me voy a ir Y va al surfe otra vez Oye Va a ir para acá eh Eh... Los puertos los tiene tirados Vale, vale, buena onda Mira si tiene más... Tiene barcos por aquí abajo Yo es lo que voy a hacer A ver, a ver, a ver Mira, está aquí Va por el Sergio, por el lado ¿Por dónde? Ahí, por ahí ¿Dónde te ha marcado? Por ese lado Por la izquierda Sí Sí Que va por ahí Estoy mandando yo lo que tengo Bueno, no sé si usted quiere con la prolección Yo voy a ayudarte Llegará... Mira dónde está su... Ah, va para los barcos eh Va para los barcos eh Va para los barcos Va a tirarme No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no Oye, no No, no No, no No, no No, no Oye El Claro va por la fábrica tio asqueroso no creo que tiene esa mierda solo tiene una y la otra ojo creo que le llevo a la fábrica eh con el barco tirarme la fábrica sera asqueroso si el cabron la tira una suerte la tira una no rostro de mierda puta madre me cago y va por la otra eh cuidado oh bueno estaba intentando ya por la otra rostro de mierda vienen 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 ahora eh los otros aqui 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 por aqui por tierra aqui estoy tirando una fábrica si? y la otra no llega no? no la otra no creo que como 5 el de ar creo que puede hacer puertas por el lado tenemos que poner puertas osea barco alrededor de esta aqui eh el mural creo que va a venir paca otra vez va va a por sergio otra vez si pues que no ha cerrado cierran el muro mira si puede abrir porque creo que va a venir a por tu segunda favor tengo algún comercado aqui mira bien taqui taqui va a entrar va a entrar va a entrar eh oh debería de entrar si si va a entrar viene paca macho si si le he dado antes ya ojo toma por culo la fábrica yo quiero entrar eh manda 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 lo tiene en plan de eso los cañones los cañones eso te lo defiendes en un segundo si si los reventamos yo envia ahi un poco de caballeria yo tenia caballo mira 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 esta destruyendo los puestos tuyos y viene el rojo tambien el rojo parece que no se es mas malo ha pillado ti a mi tambien me va a laguear hay tanto ejercito y va por aqui a los muelles en los muelles que hijos de putas con caballo en los muelles tio grosso david tu ejercito no le estas atacando al rojo no te das cuenta iba a atacarle al este que me estaba tirando me veía que te había atacado ostia cuantas bombardos tiene el rojo hay que reventar que tiene muchos cañones reventa todo yo creo que le voy a ir con mi ejercito ahora a atacarle eh o defiendo mira cuanto tiene aqui eh que tiene un monton de cañones que a mi me revienta es como lo hablo jugo por mano que tiene muchos cañones este se esta la de anda que flipa si pero es buena si no defendemos bien no tengo recursos no tengo recursos no ha jodido la fabrica esa que flipas tio como me vas a hacer la puta que p*** que p*** que p*** que p*** que p*** que p*** es que estoy jodiendo yo desde la costa que flipa son a estos tio no sabe lo bien que estan los barcos esta tele yo a la naranja le estoy atacando la base esa que tiene ahi adevanta mira 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 ya estan llegando mis barcos ahi se los revienta ya Marca cañones, cañones, trae un huevo de cañones, tío. No tengo nada, no tengo nada. ¡Ah, buen dios! Ahora no. ¡Puta madre, me cago! ¡Viva en dos! ¡Auro, auro! ¡Auro, coño! Ahora, 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 voy, ahora, voy. ¡No, bueno, bueno! ¡Dios, cuántos cañones tienes, tío! ¿Qué está mi cabrón? ¡Hostia, me están atacando aquí las casas del cabrón! ¿Tú vas, eh? Aquí enfrente, tiene unos caballos solos. ¡Mira, mira, mira todos los que vienen! ¡Mira todos los caballos que vienen! ¡Hostia! Debíamos de atacarle, ¿no? Yo al este, a esto... Yo necesito rearmarme un momento. Pues tú, David, creo que lo podría atacar. O por lo menos destruirle algo, porque si no... ¿Se están enciendo aquí o...? Pues se están haciendo una base. Tengo las tropas muy dobladas. ¡Se ha encerrado el aldeano ahí, para que no se lo matemos! Pero no lo disparan. ¿Se lo mato? No creo que se han encerrado sin esperanza. No lo haya hecho ya, si llegamos a esto, muy bien. Vamos a tirar pa'lante y ya está. Sí, sí. Mira, aquí, mira, aquí tienen. Me van a tirar más casas, tío. ¡Qué pesa! Yo solo sé que al amarillo, al naranja le he tirado una fábrica. Sí, sí, está bien, claro. ¡Tira las casas esas! Sí, lo malo es que me... Es que no me jode que me quite los... O sea, me jode que me quite los recursos. Está haciendo hit and run de ese, eh. Sí, pero... Va muy lento, pa'. ¡Dios, mis cañones! ¡Mira mis cañones! ¡Qué locura! Yo creo que es hora de avanzar, eh. Tenemos que salir. ¿Ahora? Por lo menos reventar la base que tiene aquí, porque se... Viene, viene, viene el morado, eh, por el lado. ¡Ira, ira, ira! ¿Ahora reventa? Yo creo que sí, por los cañones. Tío, tiene muchos cañones también. No sé dónde están mis caballos, tío. Tiene mucha cosa aquí, eh. No sé si le ganamos, eh. A lo mejor con los cañones, no sé, pero... Es que él también tiene muchos cañones. Pero es la cosa. Está ahí abajo, ¿no? Yo se lo estoy reventando los cañones, creo, eh. ¡Uff! Sí, si, reviento los cañones, creo que más... Hostia, 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 corre, 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 corre. No, tío, me ha reventado. No, me ha reventado. No, me ha reventado. Vamos, pues. Vamos. Tiene un montón de cañones ahí abajo, el naranja. La partida, tío. Cuidado tu... Pues con el entobar, puto ejército, tío. ¿Qué pasa? Puntamos ejército y... Me ha zoo. Por mí, sí. Yo estoy mandando de poco en poco, pero no sé. Estamos igual a casa. Vamos a hacer aquí hasta una base, bueno. Pero no sería mala. Es que tengo 30.000 de cada recurso. Vaya, sí. Vienen, ¿eh? No, están atrayendo. No, están atrayendo. Tío, es que mira cuántos cañones, tío. Están haciendo un montón de cañones ellos. Mira, 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 rojo. Viene por aquí. Viene por aquí. Vienen, ¿eh? No, están atrayendo. 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 ¿Hago culebrina? Si quieres hacer alguna. Voy a estar mejorando. O sea... ¿Qué están haciendo un montón de eso? Oh, caballería también es buena, pero... Que no ve eso. Lo sacan cañonados, cabrón. Por qué cuando las dos fábricas sacan... En las reglas, por qué no. Hostia, me están reventando un montón con los putos cañones de 2. ¿No ves culebrina? Culebrina es anti... Cañones, sí que le haces. Que mira cuántos cañones, tío. Qué óptimo. Que no se corre curto. Tío, estoy en la mierda, cabrón. Estoy en la mierda con los abusos. Qué cabrones. Me ha matado... ... tipo aldeanos. No han ganado por los putos cañones que se habéis hecho cincuenta ahí. Hostia no puede ser. Van a venir a atacarnos, seguramente. Hombre, deberían venir ellos ahora. Sería lo más inteligente por su parte, vamos. No sé qué culebrina ahora. Yo tengo 5 culebrina. Aunque todos se van a quedar ahí. Bueno, buenas noches chavales. Esta partida es hasta que se salga uno de los dos equipos. Ha hecho Perico, me cago con tu puta mierda esta tío, te lo juro. Que se rayan mis cañones y se quedan ahí. Están atacando al Sergio, eh. ¿Más para acá? Están atacando. Con culebrina van ellos también ahora. Sí. Bueno, si ya ya. Una ayuda ahí. Quiero encargarse a uno de ellos. Espérate, no le vayas, no le vayas, cabrón. No le vayas, no le vayas. Que te revientas con las culebrinas. Ellos tienen las de perder. Ellos tienen las de perder, cabrón. Dios mío. No, creo que hay muchos cañones. Hostia, es que tienen muchos. Tienen defendiendo a los cañones por detrás. Niño, o yo les tengo que ir. Han entrado. Estoy intentando. Voy ya por los cañones. Vale, tengo los cañones ahí. Tantas tropas, sí, sí. Sus cañones están out, eh. A ver si mientras se vayan los cañones queden los demás, no. Se los he reventado casi todos, eh. Pero este que es. Por qué avanzan, por qué avanzan tan lejos los putos ballesteros, tío. Me pone nervioso. ¿Por qué te estás haciendo ballesteros, cabrón? Porque no tengo tacos. Destruir las culebrinas esas. Atácarle a las culebrinas. Que voy yo con cañones para que me las podan a uno. No se mienta. Que no. Relax, relax. Estamos llegando Perico y yo. Sí. Estoy yo ya a la puerta, pero hay mucho. En plan, están los rojos aquí pesados. Vamos, le estoy pegando los cañones y todo. Cuidado, cuidado Perico. Tú, tú, tú. Esto por la derecha. Te vienen más. Le van a entrar, van a por Sergio, eh. Directo. Están entrando de cinco en cinco. Sergio, Sergio, Sergio. Mira tú, por detrás. Dispárale con tus cañones que acaban de salir. Ahí. Sí. Voy a por la bombarda esta. Estoy yendo por los aldeanos, tío. Qué asqueroso. Qué asqueroso que quieran. No, no, no. No, no, no. Estoy sacando de la viña del cabrón, eh. Tiene por dentro, eh. Ahí está. Pero si es lo que hiciste o lo que pasó, no. Lesslie de las monas. Unlike la alta alta alta. a los putos cañones gira, gira, gira toma por culo, toma por culo los cañones venga, venga se llama bombardas se han acabado de sacar otra vez, ya otra vez y no paran de salir tropas suyas en plan, no sé Dile de intercambio de ultima de ultima de ultima de ultima Mira, ¿sabes lo que te digo? Que voy a empezar a hacer una cosilla. ¿Zona vas de aquí en medio? Va a ser que se ha ido. Se fue, tío. Venga, tío. Desmontar los putos cañones. No vayas a ser más lento. Mira cuántos cañones tiene ahí el rojo. Voy a hacerme la base ahora de él. Son mis cañones. Tus cañones pericos no paran de atacarle a un caballo que está bovedado. Ah, que yo lo que tengo, lo tengo aquí. Ay, mis tropas van a volar por más rápido. Mis tropas están volando por la derecha, por la derecha pericos dispara. No, esto no lo he cambiado a mí de bueno. A lo mejor sí. Vamos ahí, esto aquí, boom. Las crucinas por aquí. Como vuelan las tropas, madre. Madre mía, los cañones reales, como carrilían la partida. Están sacando cañones porque... Hostia, cuántos cañones están sacando. Seguí haciendo culebrilla. Mis caballos van a ir directo a por sus caballos. Yo también puedo hacer eso. Vamos a tomar por culo todos los cañones. Pero los puntos fueron por culebrilla. Hostia, el inglés mira los puntos que le quedan ya. Dios, ahora me he quedado yo sin madera. Están gastando muchos recursos. Yo creo que en cañones... Es que en cañones... Sí, los cañones son 400 turos cada uno, ¿sabes? Mira, 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 y todos los cañones. Vamos a ver. Madre mía, ¿qué se está pasando aquí? Madre mía, mira. Mira, Perico, ¿ves abajo lo que tengo? No, tiene una de cetrópita. Y los espías los tengo ya. Díganos, por favor, ¿cuánto vale? Pues no sé, me acabo de gastar una barbaridad. Porque tenía 40 mil, ¿creí? No sé lo que me he gastado. Pues ¿por qué se desmontan...? Son tontos los cañones, si a veces. Dios, 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 ¿cómo voy a los puntos ahí? ¿Eh? Se ha salido. Se ha salido algo. El Ingrae, bueno, sí que se ha quedado sin... ¡Mando ejército! ¿Qué? Me voy a dejar de mandar a hacer ya un poquito. Pillao. En el fin, boludo. Bueno, pues queda el rojo. Ah, ha pillado, eh. Bueno, si se queda pillado porque ya se ha salido, pero no sé si se te va a hablar. Vale, ya. Venga, que partidazo. El rojo. Eh, es abajo, ¿no? El rojo, el rojo se está haciendo aquí 500 cosas, ahí. ¿Ahí? Vale, pues vaya. Ahí, se están construyendo muchas cosas. Como que se pone a disparar. No me va, estoy mandando la unidad ahí y ahora. Y lo mejor es que están bugueadas desde que se actualizaron esto. Y aquí están mirando caballos. Vale, vale, vale. Los dos aldeanos que estaban construyendo cosas, ahora han muerto. Su base está arriba.